Entre el operativo integral comenzó el día de ayer, entre ayer y hoy vamos sacando aproximadamente 250.000 kilos de basura. Esa cantidad estaba esparcida allí como un basural a cielo abierto, de esas imágenes que dan vergüenza cuando hablamos de nuestra ciudad. La Municipalidad de Capitalina comenzó este trabajo de limpieza en la avenida Costanera. Podríamos decir que es la zona que une en cercanía a San Miguel de Tucumán con Alderetes y Banda del Río Salí. Esta arteria se jerarquizó con obras e iluminación, por lo que ahora se trabajó puntualmente en erradicar el basural. Hemos trabajado en la Costanera, este es un medio operativo como vos decís, está ubicado en la Costanera, la avenida se llama la Costanera, que está entre los dos puentes del ingreso Alderete y el ingreso a la Banda del Río Salí. Bueno, estos son aproximadamente 20 cuadras que eran basurales, una lástima porque esta zona ha sido jerarquizada con iluminación nueva que hoy también se está cambiando la iluminación y reparando lo que estaba roto, digamos. Y bueno, tiene toda la camioneta que se ve y todo lo que es los espacios verdes que son hermosos, pero bueno, literalmente era un basural a la orilla del río. Jorge Pérez Musaquia, director de Urbanidad e Higiene de San Miguel de Tucumán, asegura que el objetivo es concientizar y educar para que el basural no se vuelva a instalar. Las patrullas de servicio urbano circularán por la zona para garantizar que el lugar permanezca limpio. Hacer todo lo posible para que estos basurales no vuelvan a crecer, por eso es también la presencia de las patrullas de protección ciudadana, donde estamos trabajando con ellos y que la presencia de ellos hace ya que un poco, digamos, que la gente no tire basura o no roje. La primera experiencia que hemos tenido con la patrulla ha sido el basural crónico de la Francisco de Aguirre y América, que hoy ya a bastante tiempo la gente no arroja basura. O sea, creo que somos un poco hijos del rigor, digamos que tenemos que estar un poco controlados y en ese sentido es que las patrullas van a circular en forma permanente por esta zona.